¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen martes 19 para todos. Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes. Quien les habla es Jorge Bonica. Esta es la verdad de la milanesa del día de hoy. En primer lugar, agradecimiento como siempre a todos aquellos que se han preocupado por la salud, la gripe, el catarro, cómo estoy. Estoy mejorando, va mejorando la cosa. Estoy un poco mejor, un poquito. Pero vamos a ver si sale esta milanesa bien hecha. Me la han pedido a la Nopolitana. Me han mandado remedios caseros que no se imaginan la cantidad que me han mandado, cosa que agradezco enormemente a todos lo que lo han hecho posible. Hoy quería conversar y analizar junto a ustedes lo que ha sido la gran noticia del día, política, que ha sido que Fernando Lorenzo, el ex ministro de Economía, fue absuelto de los cargos que le habían ocasionado un procesamiento por un delito de abuso de funciones, por el famoso caso del remate trucho de los aviones de pluna con el caballero de la derecha y todo aquello que muchos de ustedes deben recordar. Y también la condena al expresidente del Banco de la República, Fernando Caloia, que fue condenado a 20 meses de prisión por un delito de abuso de funciones, especificando el juez actuante que se trata de un delito por haber violado el reglamento jurídico del banco. A ver, vamos a pasarlo en limpio, vamos a decir las cosas como se deben decir, sin pelos en la lengua y que sea realmente la verdad de la milanesa. Acá el que tenía que estar en cana eran dos personas, que fueron los ideólogos de toda esta trama payasesca, rodeada de una gran impunidad como nunca en mi vida había visto, televisado en vivo y en directo por Tenfield, un remate absolutamente trucho, armado, preparado, donde muchos fueron cómplices, y donde apareció un muchachito peinado a la gomina, ex empleado de López Mena, que llega de España llevándose todo por delante, y pide un aval de 15 millones de dólares para una empresa llamada Cosmo, que no existe, una empresa española que en ese momento tenía un solo avión y cuyo propietario después, a lo largo del proceso, declara firmemente que a él le ofrecieron, López Mena, una cifra cercana a los 800 mil dólares por prestar su nombre para participar de la subasta. Miren ustedes todo este entramado que es la culminación de todo un gruesísimo error cometido por el Frente Amplio que nos costó a todos los uruguayos el cierre de Pluna y además la pérdida de casi 500 millones de dólares. Con todo el escándalo, con las pérdidas laborales, con un montón de consecuencias que aún al día de hoy estamos pagando con los 22 millones de dólares que se perdieron por el berretín del Pepe Mujica de crear cooperativas con los trabajadores sin ningún sustento, como lo hizo con Alasú, que es consecuencia de toda esta gran estafa que los uruguayos sufrimos con el tema Pluna. Hoy la justicia declara inocente, absuelve de culpa a Fernando Lorenzo, el ex ministro de Economía. Pero la trama es la siguiente, para mí tampoco es culpable Caloia, Caloia es culpable en los papeles, fue el que firmó y obligó, forzó a que se le dé el aval a Cosmo a pedido de su representante, el caballero de la derecha, ese mequetrefe español que llegó llevándose todo el mundo por delante y que con total impunidad remató en 126 millones de dólares la compra de 6 aviones de Pluna Bombardier. sin tener un peso en el bolsillo, sin tener la seguridad de comprarlos, haciendo toda una puesta en escena en la cual muchos fueron cómplices y reitero que para mí los grandes responsables y especialmente el gran responsable fue José Mujica, el presidente de la República, que algo que nadie lo dice ni lo recuerda, ese mismo día, el mismo día del remate, pocas horas antes de que esto ocurriera, él se iba al exterior en una misión oficial. O sea, que disparó, armó toda la trama con López Mena para lograr que se recupere la línea de Pluna y que López Mena fuera el beneficiado de quedarse con los aviones y con las líneas que lo más valioso y lo más costoso que une Montevideo con Buenos Aires, el puente aéreo famoso, ya estaba prácticamente en manos de López Mena con toda esta trama, esta trama mafiosa, una trama orquestada y armada, pensada por muchas personas, en la cual no creo que estuvieran integrando esa mafia ni Lorenzo ni Caloya. Acá pasó lo que nosotros venimos criticando hace muchísimo tiempo y desenmascarando, es el tema de los políticos que hacen cualquier joda abusando del cargo que ocupan, abusando de tener comprado a los medios de prensa que después como estúpidos informan y dicen lo que quieren que digan, de verdad. Y eso es lo que pasó. Acá viene todo esto, nació tan mal, tan mal, desde el momento que le entregaron Pluna a aquel personaje nefasto que terminó preso y que vino llevándose todo el mundo por delante como si supiera algo y pagando, inclusive, pagando a un par de intermediarios 900 y pico de mil dólares que hace un millón de dólares de comisión por traerle a Campiani. Sí, sí, así como lo escuchan, se le pagó, se le pagó a una persona que ya estaba vinculada, que ya había sido puesto en el nuevo banco comercial, que ya le había hecho un juicio al Estado y le había ganado una millonada de pesos, esa persona cobró casi un millón de dólares por ser el intermediario de traer a Campiani acá a tomarnos el pelo, a endeudarse hasta la manija, a clavarnos con cheques sin fondo, a estafarnos claramente y terminar preso en la cárcel de Campanero de la ciudad de Minas. Eso es lo que pasó, ahí nace todo y después para tapar la cagada de Campiani que la quisieron tapar de mil formas y no pudieron hasta que tuvieron que cerrar Pluna, no dio más, cerrar Pluna inmediatamente Mujica con los bolazos que tira al aire, inventar Alasú para calmar a los funcionarios de Pluna, a los más de 350, 400 funcionarios de Pluna que quedaban en pelotas, les inventó la empresa, les dio 15 millones de dólares para que empiece a trabajar y ya dejaron el clavo de 22 millones de dólares que los uruguayos todos vamos a tener que pagar y es mucho más grande la deuda de Alasú muchísimo más grande que todavía no se sabe pero a nuestro entender va a superar los 30 millones de dólares entre los insumos y las cosas que están cayendo y las deudas que dejó esta empresa que nació mal, que nació mal, fue mal parida, fue un invento de Mujica como ha tenido varios esos bolazos que él ha hecho a lo largo de los 5 años habiéndose transformado en el peor presidente de la historia del Uruguay a nuestro entender y ahora la justicia dice Lorenzo Inocente Lorenzo fue un tarado que me perdone el señor Fernando Lorenzo que sea tan popular en las expresiones que digo pero fue un abo un abo que se cayó la boca además que fue el juzgado y se cayó la boca que sabía que lo estaban atacando y que lo iban a procesar pero él se cayó la boca porque él lo único que tenía que haber dicho era la orden me la dio el Pepe Mujica que yo hable con Campiani para que el aval salga el aval tenía que salir sí o sí y por eso toda esa puesta en escena creo que fue en la rural del Prado transmitido en directo por Tenfield nunca supimos quiénes eran los 4 o 5 que estaban sentados al lado del caballero de la derecha que se prestaron a quedarse allí sentados como si fueran interesados en los aviones y después pusieron cara de boludo y se fueron por la puerta de atrás y el caballero de la derecha fue aplaudido ovacionado entrevistado la verdad somos un país de cuarta categoría de cuarta categoría sinceramente y este frente amplio con Mujica en la cabeza que reitero es el único y gran responsable ideólogo de toda esta trama mafiosa que termina ahora con la condena de Caloya Caloya es un tipo medio raro que no le cae bien a nadie medio especial decía mi madre medio asquerosito y agrandado pero la verdad el tipo era el presidente del Banco de República le dieron la orden que el aval tenía que salir y la orden se la dio José Mujica el presidente de la República el que ahora se lava las manos y el que cuando fue a declarar al juzgado declaró que no sabía nada o sea mintió como ha sido toda la vida un gran menteroso un gran farsante un irresponsable y un ladrón como fue toda su vida un verdadero ladrón y asesino que le hizo tanto daño a la democracia de nuestro país y que ayudó tanto a que estuviéramos viviendo muchísimos años en dictadura él y todos los sediciosos que estaban allá para tomar un vasito de agua vamos a escuchar esto porque no tiene desperdicio Ramón lo tiene por ahí bueno es Gustavo Salle mire lo que dice de los viejos caracamanes que gobiernan nuestro país y yo se los voy a recordar viejos delincuentes que nos están gobernando cuando ustedes eran jóvenes daban un diagnóstico adecuado lo que sucede que cuando llegaron al gobierno por coimeros se vendieron y siguen aplicando un modelo económico que genera delincuencia que genera marginalidad eso los convierte en viejos delincuentes traidores y travestidos entonces ¿cuál es la caracterización que hace el doctor Salle frente a este caos que vive el Uruguay? el problema es que nos gobiernan unos viejos travestidos delincuentes demagogos y coimeros ahí tienen el problema el Uruguay sacarse estas lacras de arriba es la preocupación fundamental que deberían tener los jóvenes que deberían ir menos al fútbol menos al rock menos al canto popular sobre todo a los del canto popular que demostraron ser unos mercenarios vinteneros me calentaba ayer cortando el césped en Parque del Plata y escuchando Cielito del 69 y no sé cuántas canciones de Cita Rosa y me recontra calentaba y decía pero los muertos deben estar en la tumba revolviéndose deben estar revolcándose viendo por ejemplo al Partido Comunista pactando y trayendo el negocio coimero de UPM pero murieron al pedo la verdad hay que decirles y sobre todo a los familiares señores familiares de los desaparecidos de los muertos qué lástima esos familiares murieron al pedo porque este Frente Amplio se encargó de profundizar todas las líneas políticas económicas sociales y culturales de colonización por las cuales murieron vuestros familiares qué suerte que no morí qué suerte que no estuve preso qué suerte que me recibí de abogado en la dictadura qué suerte que trabajé a su funcionario administrativo en la dictadura para aprender derecho penal y poder defenderme frente a esta gente y poder decir lo que estoy diciendo ahora porque vuelvo a repetir la situación del país se debe a estos viejos delincuentes traidores y travestidos bueno yo me pongo de pie aplaudo qué valentía qué valentía hay que tener ustedes dicen que yo tengo tres huevos bueno Salles debe tener cuatro porque la verdad durísimo durísimo afirmándolo en un medio de comunicación realmente impactante impactante lo que lo que ha hecho Gustavo Salles hoy en nuestro programa la verdad le agradecemos muchísimo la participación que siempre tratamos de darle a don Salles en este en este espacio que intenta ser la verdad de la milanesa la verdad sinceramente sinceramente es así gracias Ramón por ese ese espacio que tiene Astori no después poner a Salles del CISES quiere poner porque ya lo entendí porque Salles lo que dice Salles está basado en esto por ejemplo que dijo Astori hace muy poco tiempo y que nos clavó como siempre el cara de piedra tenemos en base a impuestos tema que fue tan discutido en los últimos días porque lo nuestro no es aumentar la carga fiscal indiscriminadamente ah no es qué cara de piedra qué cara dura que sos que están soñando con que el Frente Amplio haga algún ajuste fiscal soñando vivís haciendo ajustes fiscales nosotros no vamos a satisfacer ese sueño qué sinvergüenza que sos porque lo nuestro fue establecer un sistema tributario ordenado con objetivos ordenados nos cagaste a todos Danilo nos cagaste a todos Danilo nos mentiste a todos Danilo sos el traicionero más grande que existió en el Uruguay en toda la historia del Uruguay no tengo la menor duda que es así nos traicionaste a todos traicionaste a los Frente Amplistas de ley a los que dejaron inclusive su sangre a los que murieron por esa causa esa causa de sacar la política económica neoliberal que tanto hiciste gárgaras criticando a Sanguinetti a Jorge Valle y a la calle tanta gárgara hiciste tanto criticaste la campaña electoral se basó en criticar duramente los mecanismos económicos de los partidos tradicionales y este sinvergüenza no sólo volvió a ser lo mismo sino que entregó el país le fue un entreguista le entregó al poder del capitalismo nuestra economía le entregó nuestras vidas le entregó nuestro futuro le entregó todo todo lo nuestro se transformó en la peor garrapata humana que puede existir en el Uruguay él Mujica Tabaré Vázquez y toda esa manga de sinvergüenzas esa mafia organizada que se apoderó de nuestro país hace muchísimo tiempo y que no la podemos sacar que está enquistada en el poder en el gobierno en la reiteración de las elecciones con los mismos candidatos las mismas personas jugando a la conga como digo siempre un poco en serio un poco en broma que mientras uno uno roba el otro espera y tenemos que parar esa situación los uruguayos tenemos que avivarnos de una vez por todas estamos heridos hay muchísimos uruguayos muchos compatriotas que no pueden más que están deprimidos angustiados sin un mango gente que estuvo bien que estuvo bien y estuvo bien por mérito propio por trabajo por ponerle el lomo la capacidad la inteligencia las horas que tuvo su comercio que tuvo su empresa que tuvo su industria y hoy ve que todo se le cae con un castillo de cartas se le derrumba en un solo instante que hoy no se puede más hay miles de comerciantes que están trabajando a pérdida que quieren ver a ver si se da vuelta la taba a ver si podemos cambiar un poco pero no hay venta no hay consumo no hay plata la plata que aparece la plata de los créditos la plata de los aguinaldos 15 días 10 días y después volvemos a estar todos en la lona el país está mal y los grandes responsables son nuestros gobernantes tengan la absoluta seguridad lo que les digo es así y esto tiene que cambiar tiene que cambiar y va a cambiar va a cambiar sin duda que va a cambiar yo quería dejarles una pregunta para que ustedes me manden un mensaje un audio para mí son mejores los audios para escuchar y contestar pero bueno vamos a ver estoy muy entusiasmado y muy feliz de haberme animado a lanzar el movimiento basta ya y a poner una patita dentro de lo que es la política y tener la aspiración sana de tener una columna en que los uruguayos puedan votar a gente honrada a gente honesta a gente con capacidad a jóvenes y veteranos que quieran cambiar este país que quieran que que se cambie de verdad que se cambie de verdad la verdad que cambie que se terminen los privilegios los gastos el despilfarro el dinero que se va a lugares que nunca jamás se tenían que haber ido a cuidar nuestro patrimonio y sobre todo a cuidar nuestra familia nuestra gente nuestros jóvenes se está echando todo a perder y sé que hay mucha gente que dice ya Jorge no hay retorno yo creo que sí que hay retorno si acá tenemos mano dura mano fuerte que nadie temble que se tomen las decisiones que se tengan que tocar y que caiga quien caiga acá vamos a cambiar vamos a cambiar si tenemos una economía de guerra si le declaramos la guerra al mal gasto al despilfarro yo les aseguro a todos ustedes y me animo a debatirlo con los números arriba de la mesa con cualquier economista con cualquier economista con mucho gusto hacerlo en forma sensata y educada que les puedo probar que hay una montaña de millones y millones y cientos y miles miles y miles de millones de dólares que están mal gastados en nuestro presupuesto en nuestro país que las fugas que hay que los gastos innecesarios que las compras innecesarias y mal hechas se tienen que terminar y por ahí comienza el gran cambio de buenos administradores de gente que sepa lo que está haciendo y que pueda manejar la economía en nuestro país de otra manera el gran cambio comienza de esa manera tengan la absoluta seguridad que estoy en lo cierto que si administramos bien los dineros públicos empiezan los grandes cambios ahora claro muchos nos preguntamos es muy lindo decirlo la tenemos clara ¿cómo hacemos? ¿de qué forma llegamos a poder tener el poder de administrar bien en el país? esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta y la respuesta es teniendo columnas a quien votar de gente que piense de esa manera y que una vez electos comiencen a hacer los grandes cambios y que sean además gente como Gustavo Salle por ejemplo que a mí me encantaría que esté en un parlamento que esté ahí parando la mano porque tiene los huevos necesarios el conocimiento necesario la capacidad necesaria y la valentía necesaria como para ponerse firme plantarse firme en cualquier parlamento y decir las cosas como son y llegar incluso al extremo de denunciar a los propios compañeros de cámara si están cometiendo un presunto delito y llegar hasta las últimas consecuencias que sea un grano en el traste y si podemos tener varios granos en los trastes mucho mejor y yo estoy seguro que si podemos difundir si podemos entre todos ir pasando la idea ir logrando en el boca a boca que va a haber una columna honesta de gente de bien que va a decir basta y que no va a perpetuarse ni va a cobrar su salario al santo pedo y va a terminar con las jodas los amiguismos y los privilegios que tiene el sistema político para el bien de todos los uruguayos lo vamos a lograr estoy seguro que lo vamos a lograr no me dejen solos como digo siempre y a mis detractores bienvenidos sean los estoy esperando y si aparecieron ya es porque lo estamos molestando hasta mañana bien